¿Qué es la relación entre los colegas y los colegas y los colegas? Porque todo el mundo en ese momento vivía efectivamente de lo que recibía como ingreso de la dieta Y de día para otro quedarse absolutamente sin nada Después de haberse separado de sus actividades profesionales De haberse separado de las actividades normales que habían desempeñado mucho tiempo atrás Era un problema Nosotros esperábamos en todo caso, inmediatamente después de que vino el golpe Esperábamos que venía la disolución Esperábamos que fuera un poco más adelante La verdad las cosas que se precipitó, fue bastante rápido Por tanto, fueron cosas como naturales dentro del ambiente que se vivía Se iba a disolver el Congreso Los diputados ya no íbamos a poder seguir existiendo Ya no nos podíamos reunir No podíamos tomar pronunciamientos respecto a lo que estaba aconteciendo en el país Era claramente un estorbo para la dictadura militar Y nosotros ahora pasábamos ya a ser ciudadanos y cada uno tenía que preocuparse de su propio destino Si usted me permite, yo quisiera hacer una referencia a un hecho Que me juicio importante En el periodo previo al golpe militar Que fue la sesión de la Cámara de Diputados del día 22 de agosto de ese año En que se discutió y se aprobó un proyecto de acuerdo Que me juicio de entre los miles y miles de proyectos de acuerdo que existen de la Cámara de Diputados Es el más conocido y el más famoso En esa oportunidad, el 22 de agosto se efectuó esta sesión Que comenzó en la mañana, terminó tarde en la noche En que se aprobó un proyecto de acuerdo Por el cual la mayoría que lo aprobaba Hacía un llamamiento al gobierno de Salvador Allende Y particularmente a los ministros militares Para que se rectificaran las actitudes que se estaban tomando Que no estaban de acuerdo con nuestro Estado de Derecho Y de acuerdo con la Constitución Ese proyecto de acuerdo Fue utilizado posteriormente por la dictadura A su nivel de propaganda Como que era un llamado Efectivamente para hacer el golpe militar Lo cual es absolutamente falso Tanto por el propio contenido que tiene el documento Como también por el debate que hubo en la Cámara A mí me correspondió participar en ese debate En una sesión en la que más recuerdo yo En un ambiente cargado De muchos temores De mucha tensión De mucha dificultad Llena toda la sala con los diputados Todos los funcionarios del Congreso Presente Las galerías presentes Llena En fin Una sesión realmente como nunca Como nunca Asistió a la que yo hubiese asistido Para discutir ese tema Porque efectivamente los sectores Digamos del gobierno de la Unidad Popular Pensaban que nosotros íbamos a hacer Un proyecto de acuerdo En que íbamos a hacer Algún especie de llamado A las Fuerzas Armadas Lo cual no ocurrió Y como digo Hay que poner Tanto la naturaleza propia del documento Que basta leerlo para darse cuenta De que es una repetición De otras declaraciones Que se habían hecho También por el presidente del partido Y por otras autoridades de nuestro partido Pidiendo rectificaciones Pero además por el mismo debate que hubo ahí En que quedó claramente constancia Que lo que nosotros pretendíamos Era reforzar el régimen democrático Y evitar los males Que de alguna manera visualizamos Yo ese discurso lo hice Me lo han pedido en distintas oportunidades Lamentablemente se hizo en sesión secreta De manera que no hay un documento oficial Sobre la materia Y sobre el cual entonces el gobierno Tejió esta leyenda negra Que nosotros La mayoría que lo aprobó Tanto del partido nacional como nosotros Le habíamos dado Un signo Blanco para que pudiera Actuar la fuerza de armada Me parecía necesario También mencionarlo Gracias por ver el vídeo ¡Gracias!